Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Tether College. Este es el informe diario para el día miércoles 29. En una década de 4 años tenemos un día así, 29 de febrero de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 134.40 con una tendencia, bueno, alcista, pero quebrando una línea de tendencia alcista justamente que está dando lugar a un cambio de tendencia. Vamos a ver si esto se confirma o no con el paso de las horas. No es cierto que para lo que queda del día los principales objetivos bajistas son 1.3410, 1.3385, 1.3340 y 1.3320 en dirección alcista. 1.3485, 1.3510 ya por encima de ese nivel. 1.3535 van a ser las zonas de resistencia. Los indicadores con señales ya bajistas, sobre todo estocásticos que ha comenzado dar una señal, ya la confirmó con el quiebre de su línea propia de 80, con un quiebre de porcentual K con un porcentual D por encima de 80, con momento dando una señal ya bajista, pero no del todo buena, ya muy horizontal. Y RSI saliendo de la zona de sobrecompra y llegando ya a la zona neutra del 50%, algo lejos todavía, pero dando ya señales bajistas que pueden confirmarse al quiebre de 1.3410. En cuanto a la libra esterlina, presenta un panorama distinto con un precio actual de 1.5944, con tendencia muy alcista en el gráfico de 4 horas, pero también agotada, sobrecomprado, con estocásticos muy agotado, con momento dando alguna señal de nuevo en esa dirección, pero sin demasiada fuerza más, con objetivos en el máximo del día, muy exacto el precio actual, 1.5957 o 60 es la zona, 1.5980 y 1.60. Los soportes 1.5925, 1.5895, 1.5985, 1.5880 y 1.5845. Es muy, muy distinto el panorama de la libra al del euro en estas últimas horas, lo cual también además se refleja en este pan, en el cruce euro-libra esterlina, mil o baja en estos momentos. Es un cruce, por supuesto, matemático. En cuanto al dólar yen cotiza 80.49 con tendencia lateral en el gráfico de 4 horas y con soportes en 80.15, 79.85, 79.60, objetivos alcistas 80.85, 81.25 y 81.65 hasta ahora máximo de esta semana que consiguió el día lunes en la sesión asiática, en la apertura de la sesión asiática. Todo esto puede ser además una figura de continuación de tendencia, porque se van formando algunas líneas que permiten unir mínimos ascendentes y máximos descendentes, tal vez no del todo prolijo en este caso, pero todo esto puede ser lo que se formó durante esta semana, una figura de continuación de tendencia. Por el momento los indicadores presentan algún sesgo bajista que va a tener que confirmar el precio del quiebre por lo menos de 80.15 en primer soporte. El dólar canadiense es muy fuerte, en el máximo de 4 meses, cotiza 0.98.98 frente al dólar con tendencia bajista, gráfico de 4 horas, y con soportes muy cercanos prácticamente al precio actual, 0.98.93. Ha sido ese mínimo, y con los siguientes objetivos en 0.98.65 y 0.98.40. En dirección alcista 0.99.25, 0.99.40, y ya muy lejos, si falta alguna línea acá en el medio, algún objetivo intermedio en 0.99.70, a ver si lo podemos marcar, ahora sí, que era un objetivo intermedio entre 0.99.40 y 0.99.95, y cuyo quiebre no es menor, es decir, quiebra 0.99.70, ya comienza a dar señales alcistas mucho más claras. Por el momento, bueno, todo lo contrario con señales bajistas bastante evidentes. El dólar australiano un tanto cotiza 0, perdón, a 1, 0.827, con una tendencia muy alcista en el gráfico de 4 horas, habíamos hablado, o sea, de una figura de continuación de tendencia, que se puede estar formando, y el quiebre de esta línea de tendencia, en 1.0785, podía acelerar un crecimiento del OCI, que tiene objetivos en 1.0855, hasta ahora, máximo del día, y máximo desde julio del año pasado. Es importante ese máximo, y si lo supera, tiene nuevos objetivos en 1.0855, 1.0890, y 1.0910, así se dice. Y los soportes en 1.0815, 1.0785, se tiene un pullback a esta línea de tendencia, mucho más abajo ya, en 1.0740, 35, van a ser los tres soportes del día. Y finalmente nos queda el Franco Suizo, que cotiza 0.8967 frente al dólar, con un gráfico de 4 horas que se mantiene algo lateralizado, en un rango de precios muy, muy estrecho, y que tiene objetivos al alza en 0.8985, 0.9010, y 0.9035. Los soportes, 0.8950, 0.8930, y 0.89. Uniendo los últimos máximos, descendente se puede trazar una línea de tendencia, que está a punto de quebrar el precio, pero todavía no lo ha hecho, con lo cual, bueno, habrá que esperar, con el paso de las horas, si esto se confirma o no. En ese caso, esto puede ser un doble suelo, y el precio irá a buscar, por lo menos, la zona de 0.91 en las próximas horas. Señores, como siempre, tienen todos una excelente jornada de operaciones, un muy buen fin de mes, un día extraño, que sea como decía antes, cada cuatro años, y si Dios quiere, nos veremos ya mañana, en el mes de marzo, mañana jueves. Chau, chau.